Música Amigos, pues andamos aquí en Salina Cruz y hoy nos tocó el desfile del 20 de noviembre y bueno, pues esto que están viendo aquí todos estos chavales es el desfile del 20 de noviembre aquí en este lugar de Salina Cruz aquí en Oaxaca, en la región del Istmo y bueno, pues vean aquí este desfile vamos a mostrar ahí el desfile típico de acá de Oaxaca para que lo vean y lo disfruten está muy extenso, pero vale la pena ver todas las costumbres y tradiciones de este rumbo de acá Amigos, buenos días, pues aquí les comparto coincidió quedando en Salina Cruz en Oaxaca en la región del Istmo y bueno, pues nos tocó aquí un 20 de noviembre del 2024 y bueno, vamos a grabar un poquito este desfile y más que nada de este estado, que a veces es diferente el de nosotros y bueno, aquí aquí les comparto estas imágenes y bueno, aquí les comparto y bueno, aquí les comparto Bueno, pues vean todo esto, todo lo de la marina, los soldados, todo, todo, todo. Pues vean todo esto, todo lo dicho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Escuela Primaria Vespertina Independencia. Salina Cruz Oaxaca presente. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, aquí están haciendo sus acrobacias, estos jovencitos. ¡Vamos a los lados! ¡Ya! Y bueno, pues aquí vean, esto es la presentación de estos chiquitines también con colores de lavandera de México. ¡Vamos! ¡Escuela primaria justo cierra! ¡Vamos! Recuerdo cuando estaba en la secundaria, en la agropecuaria, como allá era la cosecha, desfilábamos con mazorcas de maíz. ¡Vamos! 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 Mucho contingente en esta escuela! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Escuela Urbana Matutina Ignacio M. Altamirano ¡Gracias! Escuela Primaria Vespertina, otra es San Miguel Hidalgo. Salina Cruz Oaxaca, presente también aquí, en este desfile de 2024. Salina Cruz Oaxaca, presente también aquí, en este desfile de 2024. Salina Cruz Oaxaca, presente también aquí, en este desfile de 2024. Salina Cruz Oaxaca, presente también aquí, en este desfile de 2024. Salina Cruz Oaxaca, presente también aquí, en este desfile de 2024. Salina Cruz Oaxaca, presente también aquí, en este desfile de 2024. Salina Cruz Oaxaca, presente también aquí, en este desfile de 2024. Salina Cruz Oaxaca, presente también aquí, en este desfile de 2024. Salina Cruz Oaxaca, presente también aquí, en este desfile de 2024. Héroes de la Revolución Mexicana Vean estos chiquitines Héroes de la Revolución Mexicana Vean estos chiquitines En mayo urbana Centenario de 5 de mayo Centenario de 5 de mayo Centenario de 5 de mayo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fernando Montes de Oca Escuela Primaria Urbana Federal Guadalupe Victoria Las Adelitas, las Adelitas, las guerrilleras Esto es la primaria matrimonial ¡Gracias! 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 ¡Gran chiquiribro! ¡No quiero votar! ¡No quiero votar! ¡Más grandotota! ¡La cuarta! ¡Junostro! ¡Junostro! Centro Educativo Intercontinental, aniversario de la Revolución Mexicana, presente aquí, y elegancia aquí presente Partido Liberal Mexicano 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 Partido Liberal Mexicano